Es muy importante esta noticia porque te contamos que la bolsa de Nueva York abrió hoy con una leve recuperación que no se extiende a otros mercados del mundo después de la caída estrepitosa de este miércoles cuando perdió 800 puntos en una sola sesión. Fue la segunda baja significativa en tan solo 10 días y atención, porque los analistas ya la comparan con lo que pasó antes de la crisis del año 2008. Por eso están advirtiendo que en los próximos 6 a 18 meses podría comenzar, Carolina, una nueva recesión global. Y para entender cómo nos puede afectar directamente el bolsillo, nos conectamos con el economista José Gabilondo. José, ¿cómo está? Bienvenido a la edición digital. Leemos reportes por aquí y por allá que hablan del temor. En su opinión, ¿cree usted que realmente estamos cerca de una recesión económica? Bueno, primero hay que entender qué es una recesión. La economía es como un pulmón, inspira y expira, y ese es el ciclo natural de una economía. Pasa por una época en que crece y se achica. Una recesión se refiere a la situación donde la economía se achica. Y en realidad es muy difícil saber si uno está en una recesión o no. Hay una agencia federal que hace la determinación, y muchas veces ellos tienen que esperar un rato para ver si la economía se ha contraído o no. Pero lo cierto es que tarde o temprano viene una recesión, porque ese es el ciclo normal de la economía. Perfecto, José. Entonces, vamos a ver en la práctica un poquito. ¿Alguien que esté pensando en adquirir una deuda importante, como por ejemplo comprar un auto, comprar una casa, una propiedad, ¿es un buen momento ahora para poder hacerlo? Bueno, yo diría que probablemente no, por la siguiente razón. Lo que pasa en una recesión es que es cierto que los precios bajan, de forma que las cosas se vuelven más baratas, pero también significa que una persona quizás podrá perder el trabajo, te podrán quitar horas, de forma que lo malo de una recesión es que se vuelve más precaria la vida económica, de forma que lo mejor es evitar gastos a largo plazo, usando una tarjeta de crédito, por ejemplo, y lo mejor es ahorrar dinero.